bienvenidas a tu espacio de modas silvana y más se trae este vídeo muy bonito muy casual te gustan los vestidos te gusta esta clase de vestidos claro los puedes utilizar si eres una persona gordita tienes que saber utilizar una tela que sea bastante stretch para que te quede bonito el vestido si eres una persona como la modelo que estás viendo puedes utilizar telas que no destinen la verdad quedan perfectos pero si es una persona que está un poquito subida de peso si los puede utilizar hasta a la rodilla o un poquitito abajo de la rodilla como la modelo y con tela que sea estrés así de que yo les dejo este vídeo para que ustedes puedan tener una idea si les gustan estos vestidos también suscríbanse para que más personas se aman más en esta comunidad gracias enormemente por ser parte de esta pequeña familia bendiciones y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbanse todo es gratis no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!